Ahora si se graba ¿Qué anda haciendo el viejón? Andamos aquí por este monto El dueño es Del Leonardo Baldo Ya vamos subiendo Acá nos un refresquito helado ¿Dónde anda tío? ¿Qué está aquí? ¿Cómo se llama? Aquí se llama el picacho La cuija La cuija, la de cerazo no tío Es la mera cuija ¿Verdad? ¿Y qué dice tío? ¿Cómo ha estado? Ha estado bien, gracias a Dios ¿Ya cuántos años tío? 80 Me faltan 150 para morirme No se mira la cara tío Ahí está buena Ahí está buena tío ¿Y qué nos cuenta hoy? Les cuento Que vino Ángel de Estados Unidos Está bien aquí hoy Ahí les mando saludos a los de Estados Unidos A todos Y a los ajenos Y a los propios Y a los gringos también Y saluden a su patrón de Ángel Que Dios lo bendiga y que Dios lo cuide Porque es el que nos da el pan de cada día Pero trabajando ¿Verdad? ¿Verdad? Amén Vamos ahí ¿Qué tal? Bueno, buenos videos con mi tío ¿Ya tío? Sí Estamos grabando buenos videos Sí, muy buenos Y hasta con fotos No quisiera sacar una foto ahí La flora esa que iría tío Ah, ¿ya la sacaste? No la saqué Ah Sí Güey, ya me espiné Ah, pues cuidado Y los no hay nopales tío aquí Muy buenas tardes Ángel Acabo de llegar ahorita a las A las Sí A las 5 Son ahorita a las 5 de la tarde ¿De qué año? Del 1900 Del 1900 ¿Sabe de qué? No es de 2000 ¿Dos mil qué? Dos mil seiscientos ¿Veinte, no? Veinte Hoy es ¿Qué día? Hoy es sabadito lindo Día que se predica la palabra El sábado no se trabaja Se trabaja el domingo Ah, cabrón, sí Y no se dicen malas palabras No, tío Para que Dios nos aprecie Y seamos hijos Bien Bien Amén ¿Qué bonito aquí? Con el tío Sí Míralo Míralo Ángel Sí No te bañaste siempre En la casa No tuviste tiempo No, para la otra Hasta la otra Hasta cuando venga Sí, eh Si no vamos a echarnos un fiche Bañarse allá al río Tío Tío Si no vamos a echarnos un bañazo Al río para el otro Allá va hasta el río Allá va De agua calientita Está bien limpia ¿No está fea el agua, tío? No, bien calientita Está calientita el agua Está calientita Sí 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 ¿Dónde? O sea, aquí quedó el video con mi tío Otro de los videos aquí con mi tío Daniel González ¿Ah, tío? Gaita Con sus sobrinos ¿Ah? Con Ángel Eso González Cortés Eso Ahí quedó Vámonos Vámonos ¿A dónde vamos? ¿A las cocas? Vamos a las cocas Y echarnos unas galletitas Y ahora le ves todo, tío Y una leche de un litro para tomar Porque andamos ¿De chiva o de borrega? De venado Ah, cabrón ¿A poco sí? No, tío Hay que ordeñar un venado Que anda por el cerro Aquí por la heladera Y para que lo agarre Está medio carajo, tío No, se paran los venados Yo cuando los veo Se quedan mirando Porque yo no los mato ¿Ya viste venados aquí, tío? Sí Sí ¿A poco uno nomás? Uno ¿Y lo quiero ordeñar? Lo quiero ordeñar Tío ¿Y qué tal si es un venado Y no es venada? ¿Y qué le va ordeñar ahí? Pues es una venada Porque es cuartezona Sí Y que Dios bendiga Pero ya, ya, ya ¿Ya miró que si es venado o venada? Sí Todos los venados Son venados Los que tienen cuernos Y las venadas son las cuartezonas Y el venado El venado, ¿qué tiene? Cuernos ¿Y qué más? Y Y Y Y Y como Como uno igual ¿Pues qué? Ah, sí Pues Todo Tilín, dijo aquel Tiene lo que Dios le dio Para que ande Para hacer más venaditas, ¿no? Para hacer todo Bien Eso es todo, tío Aquí un atardecer Con mi tío Daniel, ¿ah, tío? Un atardecer Y que se mire el sol Y toda la cosa Ya casi se mete el sol Ya se metió Ya un ratito más ¿Qué horas son ahorita? Pues son como las ¿Las cinco? Cinco, ¿ah? Más o menos ¿Cinco y medio, qué? Ni he visto la hora, tío? Pero por ahí más o menos De cinco a seis de la tarde Son como las cinco No, pero las seis todavía no son Ahorita chequeamos la hora El ratito ¿Verdad? Pero son como las cinco Sí, como las cinco Ahí nomás al mirar el sol, tío ¿Verdad? Ahorita en el tiempo de antes Fueron las seis Sí, ¿ah? Ahí quedó, tío Ahí quedamos Para el recuerdo, tío Dios, 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 ángel Que llegues con bien Unos cien años, tío ¿De partidos sí llegan los cien, no? Eh, no ¿Cómo se siente usted? Yo me siento bien Hasta que venga Jesucristo aquí Es un niño Que se agarraron matando Y nunca lo han matado a él Tío, si todavía sube usted La ladera corriendo Yo digo Que unos ochenta Unos cien Tío, tiene ochenta Unos veinte años más No Doscientos años Voy a vivir yo Sí Porque hasta que venga Mi Jesucristo A decirme A ver cómo Cómo me juego Cómo me va a ir de bien Me ha ido bien Porque me ha dado mucha vida Gracias a Dios Tío, tío Y gracias a todos ¿Usted no se preocupa, tío? ¿Tú vive feliz, ah? Yo vivo bien contento Sí Habiendo corazones Aquí de la nopala Habiendo nopalitos Y corazones Y qué más come, tío A ver, platíquenos Y quelites y verdolagas Pero ahorita no hay nada de eso, tío Ahorita qué come En este tiempo Pues ahorita como Como nopales Corazones Sí Fideo, arroz Lechita y todo Qué bueno Ándele pues, tío Aquí lo dejamos, tío Ahí lo va a ver la gente Los parientes Mi tía y todos Ándele pues Y que